Yo soy Betty, La Fea es uno de los melodramas más exitosos de Latinoamérica pues ha logrado trascender fronteras y ha tenido diversas adaptaciones y ha sido traducida a diversos idiomas, sin mencionar que se ha mantenido como una de las favoritas en las plataformas digitales. Sin embargo varios famosos de esta novela han fallecido con el paso de los años, y aquí en este video los recordaremos, así que ponte cómodo porque esto es Locktops. 7. Germán Tobar Seleíta. Germán Tobar, actor que interpretó a José Ambrosio Rosales en Yo soy Betty, La Fea, murió a los 72 años, esto es lo que se sabe. Los fans de Yo soy Betty, La Fea están devastados, pues se dio a conocer la muerte a los 72 años de Germán Tobar Seleíta, actor que interpretó a José Ambrosio Rosales en la icónica telenovela colombiana. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Colombiana de Actores. El acto falleció el 20 de enero del 2023. 6. Selmira Luzardo o Catalina Ángel. El personaje de Catalina Ángel fue interpretado por la actriz colombiana Selmira Luzardo, para entonces con 47 años y una gran experiencia en las telenovelas de su país. La actuación de Luzardo convirtió en su personaje en uno de los más queridos dentro de la historia. Desgraciadamente, la actriz falleció en marzo del 2014 como consecuencia del cáncer de estómago que padecía. Tras su celebrado rol como Catalina Ángel, a quien Selmira Luzardo le imprimió un particular don de gente, carisma, empatía, elegancia y atractivo. La actriz siguió su carrera en los medios colombianos hasta su retiro en 2003, cuando se fue a vivir a la isla de San Andrés para disfrutar de su familia y descansar de los reflectores. 5. Alberto Valdiri, el esposo de Berta. Alberto Valdiri, el esposo de Berta, murió en diciembre de 2014 a causa de un infarto. La tristeza por su muerte inundó las redes sociales y varios de sus colegas lamentaron la partida de este hombre de 55 años, que se destacaba por su gran sentido del humor. Valdiri actuó en novelas y series tan populares como Azúcar, donde fue Santiago Solás, el hijo malo de los dueños del ingenio. Laura, por favor, como el papá de Laura. Yo soy Betty la fea, como el gordito González. Francisco el matemático, la costeña y el cachaco y, hace algunos, meses en Doctor Mata. 4. Fernando Gaitán, escritor. El guionista y productor colombiano Fernando Gaitán fue la mente maestra detrás de Yo soy Betty, la fea. También creó otro éxito en 1994, Café con aroma de mujer. El guionista y productor dejó de existir el 29 de enero de 2019 en su natal Bogotá debido a un infarto. Él se encontraba escribiendo cuando se desvaneció, por lo que fue trasladado a una clínica. 3. Raúl Santana o el papuchurro. El actor ganó gran popularidad al interpretar al exesposo de Sofía en la exitosa telenovela colombiana. Durante la tarde del lunes 15 de noviembre del 2021, se informó que el actor Raúl Santana perdió la vida alrededor de la 1PM, luego de luchar por varios años contra una grave enfermedad, aunque no se tuvo más detalles sobre el padecimiento que sufría. La noticia fue confirmada por Julio César Herrera, quien interpretó a Freddy Contreras en la telenovela de RCN Televisión. Fue a través de una historia de Instagram en la que el actor se despidió de su colega con un corto mensaje, gracias, Raúl querido, escribió junto a una fotografía del recordado personaje de Raúl Santa en la exitosa serie Yo Soy Daddy, La Fea. 2. Dora Cadavido, Inesita. La también actriz María Cecilia Botero, sobrina de Cadavido, y su hermana Ana Cristina confirmaron el fallecimiento en un comunicado en el que relacionan el deceso de la actriz de 84 años con problemas pulmonares. Dora Cadavido había nacido en Medellín el 23 de noviembre de 1937, participó en los primeros melodramas de la televisión colombiana y se destacó a nivel nacional e internacional por sus personajes en telenovelas como Café con Aroma de Mujer y Yo Soy Betty, La Fea. 1. Lina Marulanda. La modelo volvió a ser recordada por muchos, luego de revelar varios testimonios que cuentan lo que estaba viviendo la mujer días antes. El 22 de abril de 2010, la noticia de la muerte de Lina Marulanda enlutó a la farándula colombiana al conocerse que la mujer saltó desde el sexto piso de su apartamento, ubicado en Bogotá, tras sufrir de una fuerte depresión que la llevaron a tomar esta inesperada decisión. Según el programa, conducido por la periodista, Diva Jashram, la reconocida presentadora, quien también hizo parte de la conducción del Dialetic, El Desafío, del año 2007, tenía fuertes problemas económicos debido a que el negocio de su marca de joyas no le iba muy bien. Esto se sumó a la crisis sentimental que vivía con su esposo Carlos Oñate, quien tras cuatro meses de matrimonio le pidió el divorcio, hecho que la golpeó contundentemente. Lamentamos demasiado todas estas terribles perdidas para el mundo del espectáculo, y desde Locktops mandamos nuestras condolencias, esperando que si te ha gustado el video, dejes tu like y te suscribas al canal. Si quieres que hablemos de algún melodrama en especial, déjamelo saber en los comentarios, para yo traerlo en un próximo video. Yo con esto me despido, pero no olvides que tú y yo, tenemos una cita en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!